Este es el primer bucetón de Transcaribe, un equipo perfectamente diseñado para el transporte de 50 pasajeros dotado con aire acondicionado y operado a gas. El alcalde mayor de Cartagena y todo su equipo de gobierno se dieron cita en la estación del sistema de transporte ubicada en el sector de la Castellana para el primer viaje de este bus, que desde hoy y hasta la entrada en funcionamiento de la etapa pedagógica el próximo martes 17 de noviembre permitirá a la ciudadanía acercarse al sistema. Esto es un sueño hecho realidad, dije voy a trabajar por Transcaribe, he trabajado por Transcaribe, los cartageneros lo saben, le hemos puesto alma, vida y corazón a este proyecto, sacando adelante las obras, obras que nunca se pensaron que podían salir adelante, como era el tramo del mercado de Basurto, como era la misma central donde van a parquear los buses. El recorrido se inició con el alcalde Dionisio Vélez al volante del bus, consolidando el cumplimiento de la promesa de su gobierno, que apostó por poner en funcionamiento este sistema esperado durante años por la ciudadanía cartagenera. El recorrido hasta la estación del muelle de la bodeguita duró en total 30 minutos, tiempo que será reducido cuando los carriles exclusivos empiecen en firme a funcionar. Había una desconfianza de este sistema, pero nosotros leímos la dinámica, nos comprometimos y hemos sacado adelante todo este proceso, el resto de los buses se están fabricando en Pereira, el día 17 de noviembre que empecemos nuestra operación sin duda estarán el resto de los buses, los buses articulados. La alegría de los funcionarios del gobierno del ahora sí fue evidente, al igual que los rostros expectantes de los cartageneros que desde las ventanillas de otros vehículos observaban rodar el bus de naranja y blanco que serán usados como alimentadores del sistema troncal. ¿Cuál es la invitación que les hago a todos? Que quieran a Transcaribe, este es el sueño que todos han esperado, que se apropien, que lo cuiden, que lo inviten a usar, que entendamos que esto nos cambiará la vida. Son buses con aire acondicionado, totalmente cómodos, que van a transportar a todos y cada uno de los cartageneros en buenos tiempos. La flota de Transcaribe consta de 658 automotores, 54 articulados, 173 padrones y 431 bucetones, los cuales serán adquiridos por los consorcios Sotramac, Transambiental y Transcaribe. El representante de uno de los operadores explicó algunas características de los vehículos. Es un vehículo a gas natural, dedicado a gas natural, tiene caja automática, aire acondicionado, es un vehículo diseñado especialmente para la ciudad de Cartagena. Este importante paso para poner a rodar Transcaribe dividirá la historia del transporte público de pasajeros en Cartagena. El distrito de Cartagena la apuesta a una ciudad más responsable ambientalmente con el proyecto 4C que busca disminuir la emisión del CO2, al tiempo que concientiza a las nuevas generaciones sobre la importancia de cuidar el medio ambiente. Durante esta jornada realizada en el Museo de Arte Moderno, la secretaria de Planación Distrital, Dolly González, explicó los alcances del proyecto. 4C, Cartagena competitiva y compatible con el clima. ¿Qué quiere decir esto? Que las emisiones de carbono que estemos emitiendo en el día de hoy, en esta actividad, van a ser mitigadas con la siembra de árboles. ¡Ahora sí! La Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria, UMATA, recibió un reconocimiento por parte de FEDEGAN, luego de mantener y consolidar su programa Carne Pa' Ti, Carne Pa' Mi, que lleva alimentos a bajo costo a las comunidades urbanas y rurales de la ciudad. El triunfo de un equipo humano, todo el equipo humano que hace parte de LUMATA y también tenemos el apoyo al peso, a un programa que es ya una leyenda a nivel nacional, como es Carne Pa' Ti, Carne Pa' Mi. Este es el único programa de este tipo que se ha mantenido en todo el país. Todos los días los barrios populares de Cartagena llevando productos más baratos para la canasta familiar. Con este reconocimiento, el gobierno de El Ahora Sí consolida la seguridad alimentaria para la ciudadanía cartagenera. ¡Ahora sí! La cifra del día son los 31 minutos que duró el recorrido del primer bucetón de Transcaribe entre el sector de La Castellana y la entrada al barrio Boca Grande, tiempo que se reducirá aún más cuando empiece la operación del sistema. Ahora sí, pa' movilidad, ahora sí, más educación, ahora sí, hay mejor salud, vamos a mejorar, ahora sí.